¡Toma! Imaginais que se han comido sobre cuál es el jugador y la de Mapocho ¿De qué empezó el juego? ¿Tú? ¿De qué empezó el juego? ¿De qué empezó el juego? No, o sea ahí, te salió el juego de Pedro Papel Tijero de la Rápida No Ya explícalo Tijera Decapita Lagarto Lagarto envenena Spock Spock Es desaprobado por el papel El papel O sea, la tijera de puerto de papel y esas cosas Me ajudo, ¿no? Yo te explico ¿Cuál era esto? Es piedra Piedra Papel Tijera Lagarto y Spock ¿Ves? ¿Lagarto, Spock? No, pero no Ok El papel desaprueba La Spock Spock Evaporiza Tijera No Evaporiza Raca No, puede haber algo así Por top Este trabajo Lo ha quedado Casi Deca No Aca Deca Bueno, ya empezamos.